¿Cómo les va, futboladictos? En Biografías Innecesarias es el turno de presentarles a Gastón Nicolás Fernández, ex delantero de River, Racing, San Lorenzo y Estudiantes, entre otros, donde supo ser campeón en casi todos los clubes donde jugó y cuenta con él una particularidad que podrá alardear por siempre. Nunca perdió un clásico, pero más adelante profundizaremos. Arranquemos con sus comienzos. La gata nació el 12 de octubre de 1983 en Avellaneda, zona sur de la provincia de Buenos Aires, y su amor por la redonda comenzó desde pequeño, como él mismo dejó en claro con sus dichos. Me enamoré de la pelota y arrancó cuando tenía 5 años, con mi viejo ayudándome a que me divierta y con mi vieja llevándome a mi club de barrio, Estrellas de Echenagucía. Hizo las inferiores en River y es uno más que sacó el semillero millonario. Su debut fue contra Olimpo el 23 de noviembre del 2002. En 2003 gritó campeón del clausura, aunque con poco rodaje y tras un puñado de encuentros y, al notar que contaría con pocos minutos en cancha debido a la competencia en su puesto, decidió aceptar el ofrecimiento para irse a préstamo a la academia, club del cual es confeso hincha. En la 2003-2004 disputó 25 partidos alcanzando los 7 gritos. En Racing conformó un gran tridente de ataque junto a Mariano González y Lisandro López y esa temporada comenzó su invicto frente a los clásicos. Su primera víctima fue Independiente, marcándole 2 goles en la victoria por 3-1. Su sesión llegó a su fin y debió retornar a Núñez. Más maduro y con una campaña aceptable con los de Avellaneda, sabía que era el momento ideal para empezar a demostrar por qué debía quedarse a pelear un puesto y tener muchos más minutos en el millo. En 2004 tuvo mayor participación y más rodaje. Leonardo Estrada fue el entrenador por aquel entonces que lo colocó como enganche y se vio la mejor versión de la gata con la banda. Boca fue su nueva víctima en el choque de clásicos y le convirtió un tanto en lo que fue victoria. 2-0 con un tanto suyo para los millonarios. En enero de 2006, sin lugar en River, se fue a México para jugar en los Rayados. Llegó a tierras mexicanas en calidad de préstamo por 12 meses. 30 partidos y 8 anotaciones fueron cifras que no llegaron a convencer a la directiva para comprarlo. Rayados de Monterrey fue su primer destino extranjero, pero enseguida lo repatrió San Lorenzo. Sin lugar en el millonario, recaló esta vez en el ciclón. Y mirá si cumplió. La gata fue el goleador del equipo con 9 goles. Junto al pocho Lavesi, fueron las figuras del ciclón de Ramón Díaz que salió campeón del clausura de 2007. El pelado confió en el atacante y le brindó todo su apoyo. Pagaron su ficha 1.3 millones de dólares al millonario y con regularidad en el once titular, fue de los mejores del plantel en ese semestre. En diciembre de 2007 regresó al fútbol mexicano para jugar con los Tigres, a cambio de 3.3 millones de dólares. Pero solo jugó 10 partidos y anotó 5 goles, para ir posteriormente a préstamo a Estudiante de la Plata. En 2009 regresó a Tigres para anotar apenas 6 goles en 16 partidos, dando un rendimiento final de 11 goles en 26 cotejos. Pese a que no estaban muy conformes con su rendimiento, en 2009 gana la Superliga Norteamericana, que fue un torneo de fútbol entre equipos de la Primera División de México y la Major League Soccer de los Estados Unidos. El primer torneo de esa Superliga fue en el verano de 2007 y el último en el verano de 2010. En marzo de 2011 fue un torneo descontinuado. En Estudiantes logró consolidarse y encontró el club con el cual se sintió más identificado. En 2008 llegó su primer paso por el pincha, que lo llevó a ganar la cuarta Copa Libertadores en su historia después de muchos años. Le ganó en la final a Cruzeiro 2-1 y la gata terminó siendo uno de los jugadores más importantes del campeón de América en 2009. Desde entonces se ganó un lugar en el corazón del hincha de León para siempre. Dicho por él, en Estudiantes encontré mi lugar y desde hace tiempo me siento muy identificado con el club. La explicación es simple, siempre me hicieron sentir cómodo, me gustan sus valores y me llena de orgullo ser parte de su increíble historia. Estuvo en Estados Unidos en 2014 y 2015 jugando para Portland Timbers de la MLS, donde jugó 62 partidos y marcó 14 goles y levantó un trofeo de campeón. Después de tener otro retorno en Estudiantes, recaló en Universidad de Chile para jugar 6 meses llegando a disputar 24 encuentros con 11 tantos, coronándose en el clausura chileno 2017. También en ese mismo año tuvo un breve paso por el gremio de Brasil, jugando 3 partidos por el Brasileirao y uno por la Copa Libertadores de 2017 contra Zamora de Venezuela. En esa edición, los brasileros alcanzaron la gloria consiguiendo la competición internacional y al disputar esos minutos, la gata sumó otra medalla a sus vitrinas. En el fútbol argentino disputó clásicos con 4 camisetas diferentes. Nunca perdió, jamás. Y no se trata de una estadística rebuscada, con un puñado de partidos. Para nada. Gastón Fernández, a nivel nacional, jugó dos encuentros frente a los archirrivales de sus diferentes equipos. Ganó 7, empató 5 y convirtió 6 goles. Todo un experto. Con 492 partidos y 116 goles, obtuvo 8 campeonatos. La curiosidad está en que los consiguió con 7 equipos distintos. River, San Lorenzo, Estudiantes, Tigres de México, Portland de Estados Unidos, Universidad de Chile y Gremio de Brasil. La excepción a la regla fue Racing. En junio de 2020, debido al parate del fútbol argentino por la pandemia del COVID-19, anunció su retiro como profesional y decidió confirmar su alejamiento del fútbol de una manera inusual, por Instagram. Aunque fue lógica en medio de la cuarentena por el coronavirus que se vivía en el país. Esto fue Biografías Innecesarias, contando brevemente la carrera de Gastón Fernández, el volante que nunca perdió un clásico.